Dice la maldición que vas a estar 3 meses sin ganar una partida de Fortnite si no dejas tu like a este vídeo y te suscribas al canal en los próximos 5 segundos, no te arriesgue Comenta a Inbox para que no se cumpla vida del corazón absolutamente a todos vuestros comentarios Empiezan los torneos más importantes de consola de la temporada Yo os traigo al mejor jugador de la historia de consola desde que empezó el juego hasta ahora Son Datos, el que más power ranking tiene, más dinero ha ganado y ganó la última FNCS de consola con mucha diferencia en tríos Además es un jugador mexicano, representación hispanohablante y fue compañero de equipo mío durante bastante tiempo, sé de buena mano que es el mejor Vamos a ver su sensibilidad, secretos y demás así que mira el vídeo hasta el final, te lo recomiendo bastante Y a los 3000 likes en este vídeo subiré mi nueva sensibilidad que he hecho algunos cambios importantes Recuerda código NEWFARGO en la tienda de Fortnite si quieres uno de los muchos códigos de skins, picos y demás que estamos regalando Enlace de Instagram en descripción, mándame la captura por ahí y si tienes suerte ganarás uno Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y en el vídeo de hoy vamos a ver la sensibilidad y configuración actualizada a la temporada 7 de Yashir Este jugador mexicano de mando que a lo mejor no muchos conocéis porque como digo juega en consola Y siempre se ha caracterizado desde que empezó el juego hasta ahora por ser el mejor del mundo de 60 FPS Y ahora de 120 FPS ya que se ha pasado a Play 5, es el jugador que más power ranking tiene que ya sabéis que son los puntos que te van dando por diferentes resultados en torneos Cuanto más importante sea el torneo y cuanto más arriba quede más PR acumulas Por lo cual nos deja ver que es un jugador súper constante y que además sabe adaptarse a prácticamente todo lo nuevo que va a salir en Fortnite Es uno de los jugadores con más habilidad que he visto en mi vida Y aunque ahora mismo esté jugando en 120 FPS en la Play 5, como digo sirve para jugar a 60 FPS en Play 4, Xbox también en Switch a 30 FPS Y como digo en 60 FPS es donde ha sacado los mejores resultados de su vida Además muy importante también te va a servir la sensibilidad si juegas Cloud Scoop o normal Mira el vídeo hasta el final porque como siempre digo unas opciones van a depender de las otras así que la combinación es lo realmente importante Y después podrás hacer tus pequeños cambios hasta encontrar lo que más te sirva a ti personalmente Como sabéis en el canal tenéis sensibilidades lineales y exponenciales de todo tipo Y mi objetivo principal del canal es que conozcáis mucho más acerca de los jugadores de competitivo de mando De esta manera vais a ver como realmente no hay límites y podemos llegar a competir contra los de teclado y ratón a un nivel súper alto Ya que cada vez hay más pros de mando Y evidentemente al ser una sensibilidad competitiva te va a servir para mejorar tus mecánicas de edición y construcción Además de la precisión, todo a un nivel altísimo Recuerda suscribirte con esa campanita de notificaciones porque hay muchos de los que viven los vídeos que todavía no estáis suscritos al canal Y este es tu canal para mejorar en Fortnite y sobre todo si eres de mando Yasir ahora mismo juega con el mando de Play 5 evidentemente aunque ha jugado siempre con el de Play 4 y con el de Xbox Vamos ya con todo, no pierdas el taller y recuerda dejar tu like si quieres que veamos las sensibilidades de los ganadores de cada región De este torneo que hay de solamente consola, vamos a ello Vamos ya con la sensibilidad completa de Yasir, copiarla entera de primeras, esto es muy importante y tiene una opción clave en la precisión Que hace destacar un poco sobre el resto de jugadores Va a ser a lo mejor un poquito más complicado acostumbrarse a esta sensibilidad Pero si lo haces vas a destacar muchísimo en consola porque no hay nadie que vaya a jugar a ese nivel Y para aclarar, las sensibilidades que subo al canal también valen para consola aunque sean de jugadores de PC con mando Empezaremos ya con la zona sin un solo mando y con el pedal de control que tiene las primeras novedades El pedal de control como siempre lo vamos a desactivar Ya que realmente no tiene una utilidad específica así que da igual que lo actives que no lo actives Pasaremos con la zona sin un solo mando una de las partes más claves sin duda ya que estamos hablando de los joystick Para que os hagáis una idea, cuanto más altas están las zonas sin uso más tenemos que mover el joystick para que se haga el movimiento Si lo ponemos al mínimo será muy sensible al movimiento el joystick así que hay que encontrar un punto intermedio Y vemos como Yasir tiene al 8% el joystick izquierdo que es un poquito más bajo de la medida que suele ser 10% pero tampoco hay mucha diferencia Está bastante bien y es un jugador que para jugar en consola tiene una habilidad increíble Puede parecer un jugador como Wolf y ese tipo de jugadores tan habilidosos me parece brutal Tiene el joystick al 6% es bastante bajo en principio bueno pues tendremos mayor fluidez de edición, de construcción A la hora de disparar a los enemigos será como más traqueable pero bueno como digo esto siempre es una combinación de opciones Y tenéis que probarla entera tal cual Iremos primero con la parte de los controles algo importante tiene el correr automático con mando desactivado Yo os recomiendo que esta parte la activéis para que no se rompa el joystick izquierdo a la hora de correr que muchas veces nos pasa Y bueno los mandos la verdad que son bastante caros como para ir cambiándolos El construir inmediatamente lo tiene activado como siempre editar tiempo de pulsación 0,1 segundos y la vibración desactivada no es útil en Fortnite Pasaremos ya con la sensibilidad de lo que todos estáis buscando aunque como digo el resto de opciones también eran bastante importantes Que muchas veces solamente copiáis a partir de aquí pero la zona sin uso es clave Como siempre las dos primeras opciones van a salir en gris se van a desactivar en cuanto activamos las opciones avanzadas Como veréis en los clips es un jugador con una habilidad increíble porque para jugar a bajos FPS es súper complicado Y tiene una explicación y es que le da mucha prioridad a las mecánicas de edición y de construcción Bastante más alta de la media en términos generales para de esta manera tener un poco las mecánicas de jugadores de PC con mando Que van a más FPS pero en consola lo cual es muy complicado Así que subir el porcentaje de algunos rangos es lo que realmente le hace tener esa habilidad Aparte de las horas de entrenamiento como digo siempre y os traigo las herramientas luego tenéis que entrenar Y es que tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en por 2,4 lo cual es bastante pero que bastante alto Para que nos hagamos una idea la media suele estar en por 2, 2,1 Esta temporada si que es verdad que algunos jugadores lo han subido un poquito más pero 2,4 en todo caso es bastante alto Y creo que os puede venir muy pero que muy bien a los jugadores que juguéis sobre todo normal Claw sin palangas y sin nada porque sabéis que tenemos que evitar el logo del joystick De esta manera pues tendremos más velocidad y tendremos más tiempo de reacción en cierta manera Pero los lates de consola son muy complicados bajan mucho los FPS Tenemos que rotar muy rápido cubrirnos rápido de todos lados y a una velocidad increíble Y por eso esta acción es tan importante porque en consola te dan balas de todos lados cuando estás rotando Además que en última zona tienes que ganar la altura muy rápido al enemigo para poder tener esa ventaja de partida Esa altura que te permita poder ganar la partida fácilmente Y lo que más me ha sorprendido sin duda es la siguiente opción Ya que estamos hablando del multiplicador de sensibilidad del modo de edición En mi opinión lo más complicado sin duda para un jugador de mando Y esta opción la ha subido muchísimo para poder hacer dobles, triples edits y peace control Como lo haría por ejemplo Warfield o los mejores jugadores de PC con mando o incluso de teclado y ratón Como digo es el mejor jugador de la historia de consola por algo y los resultados mismamente lo dicen Así que es un ejemplo para todos nosotros, además es mexicano Y tiene la edición en x2,6 Es muy pero que muy alta De esta manera si te acostumbras vas a tener unas mecánicas increíbles Está muy bien combinado con esa zona sin uso del mando que hemos visto al principio de la sensibilidad Y puede parecer excesivamente alto, súper súper complicado utilizar Pero al fin y al cabo es acostumbrarse Vas a ir un paso por delante del resto de jugadores de consola De hecho pruébala un par de días y juega un PvP contra algún amigo que también juegue en consola Vas a notar la diferencia y como que vas un paso por delante en todo lo que haces Iremos con la parte del movimiento avanzado Sensibilidad de la vista, una de las partes que también más me ha sorprendido Tiene un movimiento muy peculiar que vamos a ver ahora Velocidad horizontal de la vista lo tiene al 44% Es bastante la media y es que entre 40 a 45 suele ser lo que todos los jugadores de ese tipo de sensibilidad Que luego veremos si es línea o exponencial Utilizan esta temporada De esta manera el movimiento es bastante lento dándole prioridad a lo anterior A la edición y a la construcción Después tiene la velocidad vertical de la vista al 46% Un 2% más alta que la horizontal Es un movimiento muy peculiar Si queréis ponerlo los dos al mismo nivel también está súper bien Tampoco hay muchísima diferencia Pero sí que es verdad que tener un poquito más alta la vertical que la horizontal Hace que siempre se traiga un poquito la mira para arriba O por así decirlo bastante recta Tampoco está nada mal Podéis probarlo evidentemente todo como queráis Importante pasaremos con los potenciadores Tiene el potenciador de giro horizontal y el vertical Los dos en 0% No va a utilizar ni uno de estos dos Y el tiempo progresivo de potenciador de giro Vemos que lo tiene en 0,00 segundos Tampoco lo va a utilizar Una opción importante es el potenciador instantáneo al construir Y hay una regla que siempre os digo en el canal Y es que si la sensibilidad de construcción está en x2 o por encima Esta parte vamos a desactivarla Y es lo que ha hecho Yasir Porque no necesita este plus ni mucho menos Así que la vamos a quitar Pero primero vamos a ver su parte de los controles En los controles de combate Vemos como él cambia de modo con el L3 Y editará con el panel táctil del mando de Play 5 Es muy parecido al mando de Play 4 Saltar con la X La parte de los controles de construcción Lo podéis copiar tal cual si queréis Simplemente pone las lanzaderas, las coloca y demás Con el cuadrado Y en la parte de editar controles Para reiniciar mucho más rápido la construcción Vemos como reinicia con el R1 Y confirma con el círculo Podéis probarlo también Pasaremos con la parte de la Inbot de Yasir avanzado Se inspira hasta la punta con la mira Vemos como tiene la velocidad horizontal De la vista comida al 7% Lo cual tampoco es una locura Pero si que verá que es un poquito más bajo de la media Que suele estar entre el 9-11% Aproximadamente para ese tipo de sensibilidad De esta manera la mira se va a mover bastante poco Y sobre todo cuando estás muy cerca del enemigo Con la escopeta Tienes que tener mayor precisión También te va a ayudar mucho a tener precisión Con el fusil de salto a media distancia Vais a ver como van a entrar mucho más fácil las balas Y tiene la velocidad vertical De la vista comida también al 7% Los dos al mismo rango Es lo que siempre os suelo recomendar Para que la bala vaya más recta Tengas más control Y abuses de la asistencia de apuntado Por último los tres tipos de potenciadores Vemos como ya sigue los tiene en 0% No voy a utilizar ninguno de los tres Último bloque Sensibilidad avanzada Tiempo de la amortización de la vista No utiliza estación 0,00 segundos Y estamos ante una sensibilidad lineal Tenéis esos exponenciales en el canal Deja tu like y suscríbete con la campanita Dos videos para seguir mejorando Código New Fargo en la tienda de Fortnite Adiós